Hola, 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 hola Hola, hola Traducción Hermano, ya paga, estoy chingando Mame, me ha ido de la chingada en la pinche quiniela, güey Un acierto de cinco partidos, güey No, cabrón Yo soy DJ de Pinaramex Se venimos una vez más a Audio Testa y estamos en su queridísima sección de... Gamers Ahora si venimos un poquito más preparados que a mí Seguimos comiendo pero es que hace hambre Alguien prendió Y hay que aclarar que no es el bajón Ahora ve, muchísimas gracias por estos manjares Y pues, sin duda alguna, hay un tema que está conmocionando a todas las redes y es el famosísimo y esperadísimo Pokémon GO, ¿cierto? Pokémon GO, bueno, para los puristas como yo, Pokémon GO Bueno, purista porque es fanático de Pokémon Pokémon GO, sí reúne características para hacer un juego de celular Pero yo voy en contra de varias cosas En primer lugar, en el juego, en los juegos de plataformas de Nintendo 3DS, Game Boy, Game Boy, todas las que han salido Sí, puedes evolucionar un Pokémon por medio de caramelos Nada más que en los juegos se llaman Rarecandy Lo que no me gusta de Pokémon GO, es que el Pokémon tiene dos ataques Cuando en versiones acá, tienen cuatro Güey, ¿nunca jugaste Pokémon Stadium? Tenía uno Tenía cuatro Ah, sí, va, dependiendo del botón que apretabas Sí, hasta ahorita se está dando cuenta, 25 años después Que usted se lo agarrara y apretara, es su pedo, señor Güey, el último Pokémon Stadium para Nintendo 64 No, permítame ¿Para la Wii? Para el Cubo Para el Cube también Se llamaba Pokémon Coliseum Bueno, el último que jugué para 64 Pokémon Stadium El hecho está en que sí, o sea, es un furor ahorita Pokémon GO, lo que tú me digas porque te trae Los noventas están de regreso Al rato vamos a ver banda vestida así como MC Hammer y Vanilla Ice Es su sueño mojado Pero Voy a tener que tirar mi camisa Sí tengo varios puntos en contra del Pokémon GO Para empezar Oye La evolución de los Pokémon estaba marcada en base a su experiencia en combate No en caramelos Segundo Es una jodida Que tengas que atrapar a un Charmander Cuarenta veces para evolucionarlo a Charmeleon ¿Cuarenta veces? No, señor ¿Puedo? ¿Puedo comprar los caramelos? Puedo comprarlos si quieres Si tienes Pero usted come el Caguacate Estamos hablando con el... Caguacate 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 Ese es... ¡Pokemon! ¡Caguacate! 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 ¿No le gustó, señor? Sí, pero... No me lo puedo... No me lo puedo acabar Segundo Dos ataques ¿Qué mamada? Si te tocó un ataque... No, mamá No me lo hace ¿Qué ataque es ese? El de Pikachu Segundo ataque ¿Qué mamada? ¡Pikachu! ¡Qué mamada! No, el segundo... El segundo ataque es que se entran... Ese es buenísimo Y como siempre se sale de control de nuevo Bueno, está bien ¿Y eso que no han fumado? ¿O sí fumaste antes de...? ¿Usted se acuerda De algún ataque inservible En las versiones que usted llegó a jugar? Ah, pues las de... El ataque basura ¿Cómo se llamó el pez este de...? ¿Magicard? De... No, de... Sí, de Mystic Pero el que nada más salía así como que... ¿Magicard? Se re... No, güey Era un pez ¿Laranja? Ah, ya, Goldil Que nada más... Ah, el que nada más... Este... Parecía que... ¿Era como un pez paponista? Se movía así como que nada más... ¡Métame el agua! ¡Ay, la chingada! Y además era como a... Este... Un... Un golpe de cabeza y ya No le hacían nada más de... Ahora le voy a poner... Usted está jugando muy lindamente Pokémon, ¿no? Y el chiste está en que tiene que ir conquistando gimnasios Agarrando Pokémon y todo, ¿no? Ah, está bien... Segundo... Tercer punto en contra... Uno capturaba Pokémon en base a cómo lo debilitara, ¿no? Con otro Pokémon Ajá Tenías un duelo Exactamente Te lo chingabas y... Aquí no Aquí nada más es levantar la Pokébola y ya No, pues está bien, ¿no? Pues no, porque se pierde el... No, o sea, imagínese que es un legendario y que es la única vez que lo puede capturar Bueno, pero si es que si te vas al purismo, al 100% pues ningún juego es Pokémon Yo sé, sí me gusta Pokémon GO Porque, bueno, desde años inmemoriales Estaba a soñar Pokémon te ha dicho, hermano mío, deja de ver tanto anime y sal a la calle, ¿no? El cable link, el bluetooth, toda la madre que usó las plataformas para que tú jugaras en compañía de otro Ese era el producto, ¿no? Por eso es que en una versión de Pokémon existían unos Pokémon y en otra otra y se hacía imposible capturar a ese en esta, ¿no? Y viceversa Espérame, un paréntesis, o sea, si esta versión Si esta versión no hubiera salido en el lugar de Pokémon GO, hubiera sido una... Una de, digamos, de Dragon Boy Que fuera la misma temática pero en lugar de buscar Pokémon sería buscar las escuelas de dragón No te hubiera gustado para nada No, pero imagínese, o sea, uno está... Había en cuenta que la escuelas de dragón está aquí en la plaza de las tres culturas, ¿no? Pero digo, siempre en Dragon Ball se caracterizó porque todos buscaban esas pinches escuelas, ¿no? Entonces uno espera que llegue un duelo Ahora imagínese Que su pinche Pokémon Pero sería un duelo con tu Estamos hablando de Dragon Ball o Pokémon Es un paréntesis Porque en este caso sería El duelo sería Tu es con tu personaje Te hace en línea Y tú peleas utilizando los combos que tú quieras Porque en el caso de Pokémon Cuando tú dejas a tu Pokémon ahí Resguardando el gimnasio No lo he jugado Pero supongo que es así Si llega otro güey con su Pokémon y te chinga Te desplaza de ese gimnasio Y ese güey es el dueño de ese gimnasio Sería más o menos lo mismo Pero si tú lo encontrías así En esa esquemática de Dragon Ball ¿Te gustaría o no te gustaría? No, porque no te avisó O sea, no te dejó pelear Ahí estamos hablando de la imparcialidad Sin embargo, como es de Pokémon Si te gusta Eso no me gusta Eso es otro punto en contra ¿Qué? Cuando tú ibas a retras ¿Te gusta el juego o no te gusta? Me gusta en cuanto a que puedes ver A como pinche Pokémon aquí en la sala ¿No? Oye, no vayas ¿Qué es esto? ¿Qué es lo único? ¿Por qué no están los sueños? Ah, por cierto, ¿no? No sé si sea en la chela Por varios de compas Sabemos que aquí en la avenida Lerdo Digo, en la calle Lerdo Hay Ghastly's Hay Ghastly's Además no poder Si quieren tener un hengar Ah, son los Vengan a atrapar Como mito, ¿no? No, no, no Ghastly's un fantasma Me estás fallando, Aysen Güey ¿Qué es Raxodia? Bueno Raxodia, creo que se llama Raxodia, ¿no? Exodia Pero ese es de Yu-Gi-Oh No, no Raxodia iba a decir ¿Qué banda de roja está escuchándose? Lo confundí con Raxodia Parte de Queen Está muy bueno el juego Pero sí Sí O sea, imagínese O sea, usted captura un Pokémon Que tiene dos ataques inservibles No le puede meter otro Pero bueno Usted no va a dejar un Pokémon Lo puede comprar O sea, digamos, débil No, pero digo, o sea Ahora Ahora en México no ha llegado En Latinoamérica No ha llegado al 100% Ah, eso es lo épico Comentario O sea Lo que me asombra de esto Es que se hizo viral Y ni siquiera es legal para México Básicamente Sí es legal Pero todavía no ha llegado No, güey No ha llegado Lo que pasa es que la plataforma en México No está estable todavía Pero no ha llegado O sea, ya se aprobó Para Latinoamérica Pero hasta el día de hoy no O sea, en unos meses Ya va a estar disponible Pero, o sea Ustedes no lo descargan Desde la tienda Oficial Preferida ¿No? Y entonces La descarga ¿Tú ya no has llegado? ¿No la descargas ahí? La descargas por medio de un ink Ahora es como Es como También Es como Simular que vives en Estados Unidos Y te metes a la app store de Estados Unidos Y ahí ya lo estás descargando legalmente Pero Pero Eso involucra también De cualquier forma también Este Digamos Alterar tu celular Para poder Tu no alteras No, tú no estás alterando tu celular Tú no alteras tu celular Tú lo único que estás haciendo es generar una cuenta ficticia en Estados Unidos No, digamos No, es que sí De hecho es cierto Tú no estás Poniendo una dirección en Estados Unidos Es de cuenta Tú agarras y generas una cuenta para el app store Con un correo electrónico Que tengas Y en vez de poner tu dirección en México Pones tu dirección en Estados Unidos Obviamente tienes que investigar Pero hasta donde yo sé Eso Eso no es tan simple Porque Porque lógicamente Con tu dirección IP Y todas esas pendejadas Saben que no puedes No puedes No puedes Digamos Estar en el mercado de Estados Unidos Si estás en México Porque De cualquier forma Te localizan Que Por tu situación fotográfica Entonces No puedes estar No Tienes que Tienes que Digamos Hackear Cambiar el sistema No se cambia nada En serio Es neto Yo lo acabo de hacer Lo único que hice es que Obviamente tú la cuenta La creas desde una computadora Y no desde el dispositivo Si Cuando tú ya te metes al dispositivo En el app store Cambias de cuenta Y al cambiar de cuenta Si metes una cuenta Que trae el app store De Estados Unidos Te baja Todo lo que es Te va a jalar Todo lo que es El app store De Estados Unidos ¿Me explico? Si tú quieres registrar En Estados Unidos El app store Que se va a abrir Va a ser el de Estados Unidos Estés en Canadá Estés en Alemania En Estados Unidos En donde estés Básicamente es una teletransportación O sea Tan fácil Tan fácil Yo sabía que no se podía O sea Si no es que De alguna forma u otra Cambiar Entrar Y hackear Sin uno mismo Va a subir un tutorial De cómo hacerlo De hecho Hay varios tutoriales En internet Si lo subo No hay ningún pedo Es como lo que le dicen ¿No? Bootear No estás No es que no estás Booteando Tú realmente lo que estás Haciendo es generando Una cuenta Pero tú la estás Generando desde una computadora O sea Supongamos Ficticiamente Que O sea Para crearte una cuenta Aquí en México Te metes al 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 Punto Com Punto MX Que es el de México ¿No? Y entonces Si tú quieres Si tú quieres crear Una cuenta Te metes al 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 Cuando te metes a una computadora Y te metes al App Store Lógicamente es fácil Te da iniciar sesión Ahí tú le vas a decir Que quieres iniciar Que quieres crear una cuenta Al crear una cuenta Vas a poner tus datos normales Pones un número de teléfono ficticio Pones una dirección de Estados Unidos Aquí es donde les digo Que tienen que investigar realmente Porque si tienes que dar Una dirección de Estados Unidos Y tienes que hacer Que corresponda el Código postal Ok De ahí en fuera Todo lo demás Ya nada más agarras Le das a aceptar Aceptas los términos y condiciones Y para evitar Que te cobren O te metan En un sistema de cobro Como una tarjeta Tú lo que vas a hacer Es que desde un principio Cuando te metes al App Store Le vas a descargar Alguna aplicación gratuita Y lo que te va a hacer Es que te va a decir Que generes tu cuenta O que te metas Con una cuenta Que ya tengas hecha Tú das generar tu cuenta Generas tu cuenta Y por default Porque como la aplicación Es gratuita Se va a saltar ese paso De la tarjeta de crédito Tarjeta de débito O sea cuesta El Pokémon GO No es gratuito Es una aplicación gratuita De hecho Ok Pero eso a lo que me refiero A partir de que tú ya Registraste la dirección De Estados Unidos Tú ya estás linkeado A lo que es el App Store De Estados Unidos Estés en donde estés En cualquier parte del mundo Que estés Tú estás linkeado Al App Store Del país De donde estés registrado No importa El lugar en donde Te hayas registrado Y donde estés Puede ser que Ya se haya cambiado Pero ya tiene un buen Que no tengo Este tipo De dispositivos electrónicos Pero así Tenía O sea Por lo que También tenía Bueno Tengo un amigo Que hace años Me dijo Yo recuerdo Que tenía un amigo Me dijo ¿Sabes qué? Tienes que De alguna forma O otra Cambiarle Como el dispositivo Es como alguna forma De hackearlo De tal forma De que tú ya no tengas El App Store De México Sino que tengas Estados Unidos Para poder manipular Tu iPod Y tener Algunas aplicaciones Que aquí cobra Te cobran Y ya son gratis ¿No? Eso me decía Y entonces Me quedé con lo mismo Yo sé No, no, no Pero es que Lo que ustedes están haciendo No es No es No es Hackear realmente eso Ahí lo que están haciendo Es meter un Un reboot De lo que es El App Store Sí, claro Pues a eso me refiero Sí, pero ese reboot Es donde te liberan Completamente Cualquier aplicación Sí El único problema Es que cuando tú Te conectas a internet Ese reboot Bueno Se llega a conectar Con el link Que trae Para la conexión De App Store Y te pueden Banear el teléfono Sí Si te detectan Sí, pero porque Eso no está realmente Conectado a un App Store 100% Es el App Store Del servidor Por decirlo así Sí, claro Por eso te digo Que era como un tipo Hackeo No me acuerdo Como me dijo Sí, pero aquí Estamos hablando Ya de otra cosa Usted se está metiendo No, pero es que Yo a eso me refería Sí, eso ya es un banner Pero eso es otra cosa Yo de lo que estoy diciendo Es que tú Lo único que estás haciendo Es cambiar tu dirección Y de lo que yo sabía Es que por ejemplo Tú te metías A tu compu Y decías Pues no, pues Ah, que es interesante Que somos los piratas más grandes Llevamos 10 minutos hablando De piratiría Increíble internacional Es un debate No es tereso Ustedes podrían ser Cabellos perfectamente Aquí tienes de poner El fondo de estos Bueno Hechos de estar en que Entremos en materia del juego ¿Cómo se llaman estos La película La canción esta de Pirates Me encantaría Pero No nos dejan los señores Bueno El juego es bueno Pero para los puristas De Pokémon No es del agrado Yo voy a decir algo A mí lo que me gustó De este juego Realmente es que te saca De tu casa No, porque pues bueno Para generar ciertas cosas Tienes que caminar 10 kilómetros Fíjate que eso sí Es lo único Que respetan Los de Pokémon Aunque a medias Porque la incubación De los Pokémon Se daba De que tú dejabas Un Pokémon En la guardería Con un Dito Que es la perra De todos los Pokémon O uno de hembra De la misma especie O del mismo grupo huevo Y te generaban Un pinche huevo ¿No? Y tú caminabas En el juego ¿No? O andabas en bicicleta Y eclosionaba ¿No? Aquí bueno Está chido Que te lo den ¿No? Tú tienes Tus propios Caños ¿Cincubadoras? El único problema Digo, o sea Es que Donde sí no me gustó Es que Uno evolucionaba Un Pokémon En base a que Pero si usted tenía La versión ¿Y cómo es posible Que regresó a eso Si estábamos hablando De los huevos? Permítame Si usted tenía La versión Esmeralda ¿No? Y yo tenía La versión Ruby Para conseguir Ciertos Pokémon En ciertas versiones Era necesario Era necesario El intercambio Entre compras ¿No? Es un intercambio Ley O sea Te lo presto Me lo regresas ¿No? Es el caso De Pokémon Como Hunter Como Cadabra Como Machok Y muchos otros más No me gusta El sistema De los pinches caramelos O sea Está chido Que encuentres Pokémon Y me late La idea De que estés Allá afuera Y te encuentres Un pinche Pidgey En el árbol ¿No? ¿Cómo corregiría Digamos Ese error? Pues para empezar Es que tendría O sea No sé Cuál era El plano O sea Bueno Quiero cambiar Los caramelos Y como aquí Somos tan buenos No estamos comiendo Guacamole amarillo De una rareza De aguacate Esto es más caro Que el verde Este sí Si me parezco Tiene un puto mesa Si me parezco Es que el aguacate Sabe un buen Hermano Si me parezco Matt Murdo Qué absurdo Es este señor Por fin Por fin Tengo el cabello He hecho esta banda En que si está Poder Sabe de mi casa Pero hágalo Con precaución No quiero ser No quiero escuchar De otro imbécil Que se metió A un río A capturar Un Garados O un Pokémon De tipo agua Y que se ahoga Señores por favor Estamos en pleno Siglo XXI Y no es para que Si yo ahorita Les digo Que si se apareció Aquí atrás Este Zeus Vengan y quieran Retarla ¿No? No O que lo apuñalen Y en lugar de ir Al hospital Prefieran seguir Cazando Pokémon O que renuncien A su pinche trabajo Para ser un maestro Pokémon Ah Ya me descubrieron O sea Está chido La fiebre Que está regresando Dragon Ball Porque yo sí soy Al rato va a regresar Yo sí estoy orgulloso Es que no soy víctima De ello Bueno o sea Está chido Víctima de eso De ese populismo Pero bueno Para los puristas La buena noticia Es que en noviembre 18 Aparte de su lana Salen las nuevas versiones Las cuales Se los anticipo Van a tener conectividad Van a tener conectividad Con los androids Porque se va a poder pasar Vía bluetooth O wifi Un Pokémon Que usted encuentra aquí En la esquina de su casa Lo va a poder pasar A su versión Y o Su versión Al android Tengo una idea Tengo una idea Sobre el juego O sea Usted va al gimnasio Y digamos Luego no Porque es que luego Se marca acá Y no No wey Siendo maestro Pokémon Yo sé que usted Utiliza otros Pokémon Pero Ya Digamos jugando Llegas al gimnasio Y digamos Utilizas a Pikachu Para chingarte Al wey Que es el dueño De gimnasio O sea Sea Lalo Entonces Te lo Lo derrotas Y todo Y Tú eres el nuevo dueño Te puede decir Todo Cobras Pero A quien dejas A quien dejas Digamos A cargo de gimnasio Si otro wey llega Y quiere hacer Quiere retarte En dueño Bueno Lo que acabo de entender Es que Lo que pasa es que Bueno Dejas al Pikachu O asignas Dejas a cualquier Pokémon Que quieras dejar Que creas o veas Que tiene la posibilidad De defender el gimnasio O sea Puede dejar el Pikachu Si Si tuvieras un Pikachu Con 5000 Podrías dejarlo Si tienes un Pikachu De 20 No te conviene ¿A qué te refieres Con esos números? Son Al poder de ataque Al poder de ataque Ah O sea que Esa es otra Se me había olvidado Los Pokémon Nada más llegaban En las versiones A 100 Nivel 100 No existen 5000 Entonces bueno Hablando de números Nuestro contador Otra vez Me está diciendo Que cierta bebida Alcohólica Cuyo vaso Es plateado No está pagando Por Misionarla Así que hay que voltearla No Es que En la nueva vida No aparece Y este Te falta Jugar A un Pokémon GO Ah Qué bombo Pues bueno Déjenle su comentario Aquí abajito Qué opinan Al respecto De Pokémon GO Si lo han jugado Qué les ha parecido Yo realmente En mi opinión Personal Lo he jugado Me ha gustado Paréntesis Así de enorme Banda que ama Los noventas Va a salir El remake De la consola Con la que empezó El Nintendo NES El Nintendo NES Mini Y trae Como que 100 juegos precargados Sí Y por qué no me deja terminar De hacer lo que yo estaba haciendo Porque iba a decir eso Usted es culero ¿Sabe? Ay o sea A ver Ya no quiero Ya no quiero Spoilear A ver ¿De quién es la sección? De nadie Así que va Bueno El NES Con ese juego Yo jugaba con mi carnal Me daba mis zapas Ah sí Pero espérense Como le iba diciendo A mí me pareció Súper buena la idea De Pokémon GO Lo recomiendo Realmente Está divertido El hecho de salir Lo único que sí Es que si vas a tener Ese Ese Si vas a tener Si vas a tener Pokémon GO Este Te mega recomiendo O que le puedas Seguido crente A tu teléfono O que tengas Un plan Con Con Por qué Porque Realmente Si se Se acaban En putiza No Y si Puedes ponerle Aguacate Ponle Aguacate Si no Mi pedo Güey Cheers To all of our fans In the USA Please Comen Please Hemos viajado Al futuro Hemos viajado Al futuro Y hoy Es el Gelangeven Ojo Supongo que ahorita A esta hora Ya está Ya chico a su madre Porque Van Ten Ya acabó Ya son las 12 No La una Bueno Si se echan el pilón Oye ¿Por qué no utilizamos La máquina Para estar ahí? La máquina No Es que está En servidor Estamos en el pasado ¿No? De hecho Si ya pasó Podrían Estamos en el pasado Si o no Chalo y el de las drogas Soy yo Bueno Banda Nesmini Vale la pena Vale la pena Recomienda el link Para ver La repetición Del concierto Claro S-Y-Y-W Triple W Metal One Punto TV Si no Yo creo que Lo van a volver a pasar En TeleHit No mames TeleHit Es fresa Güey Yo lo sé Pero Lo pasan Güey ¿Qué prefieres TeleHit o Rimosón? No pues Ah Banda Max No pues En TV Bueno en fin Banda No me acabo de eso Es una mierda Este Es cierto Con responsabilidad Es increíble Que les estemos Diciendo eso Pero bueno Güey Pokemon Go Yo no lo recomendaría No sean del 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 montón Sean únicos Como yo Lo dice el que trae El peinado De Terger Yo soy DJ Kimi no Mix Es el Sasuke Y nos vemos En la próxima señores Hasta la próxima Chaqueto Chaqueto Oops La épuja